Hola, soy Sandra y vamos a empezar con el vídeo de hoy Sí, y a dormir Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más a Señorita Books Mi nombre es Sandra Yo lo que os vengo a traer es el book haul del mes de... bueno, de los meses de julio y agosto Estos dos meses la verdad que han sido un poco... malos, en cierto modo porque casi no he comprado libros directamente He conseguido muy poquitos, os los voy a enseñar porque bueno, también tengo Funko Pops que enseñaros porque sé que os gusta mucho que os enseñe los Funko Pops Así que nada, si escucháis una música un poco rara de fondo es el cani de mi vecino porque se ha puesto ahí abajo a darlo todo con la furgoneta ¿Vale? Con la furgoneta suya Y bueno, parece ser que quiere que lo escuche todo el mundo pero a mí no me interesa Así que si escucháis algo raro de fondo es esa música cani que estoy intentando tapar Pero bueno, vamos al lío Empiezo con uno de los libros que ya tenéis reseña en el canal que es Una corte de rosas y espinas de Sarah Jane Mas viene de parte de la editorial Planeta de su sello Crossbook y fue un libro que me gustó ya sabéis que, bueno, lo que me ha parecido si no habéis visto el vídeo de la reseña os dejaré en dic en la cajita de información en la i y ya sabéis que tenía muchísimas ganas de leerlo y la verdad que no me arrepiento de haberle dado una oportunidad aunque no hayan salido las demás partes de la saga que parece ser que van a ser aún un montón de libros según me dijisteis en el vídeo de la reseña así que nada, dejaremos a la autora que escriba y escriba y escriba y otro de los libros que conseguí fue La primavera de los rebeldes de Morgan Roth la segunda parte de La caída de los reinos que ya sabéis que es una primera parte que me gustó mucho y quería continuar con su segunda parte creo que releeré la primera porque no me acuerdo de cosas así y continué con su segunda parte que le tengo muchas, muchas ganas y esto fue una ganga porque creo que estaba mirando un sábado a las 6 de la mañana Amazon porque no me dormía, me desvelé y dije, bueno, pues qué hago pues voy a mirar Amazon y de esto que entro en este libro vale, este es el libro que conseguí en el libro de susurros de A.G. Howard no sé cómo se pronuncia exactamente esta autora y de esto que entro en este libro porque tenía muchas ganas de leerlo pero claro, cuesta 17 euros y de esto que vi que hay una sección que es como, que hay como otros vendedores que venden estos libros pues a diferentes precios, ¿no? y vi que una librería lo vendía por 5,60 y algo no sé exactamente, 6 euros vaya y con gastos de envío se me quedaban unos 8 euros aproximadamente así que dije ¡ah! pues lo voy a comprar así que corrí y entendí el ordenador porque desde el móvil tengo mi otra cuenta que no es Premium y tengo que utilizar la de Christian así que me levanté corrí a mi ordenador y pedí el libro me tardó muy poquito y la verdad que el libro venía bien a ver, sí que es verdad que se nota que por ejemplo los bordes y demás pues se nota oye, no, ahí está nuevo, nuevo ¿vale? pero bueno, bien o sea, además un libro tan gordito por 8 euros y te cuesta 17 pues una ganga total ya no está porque lo dije por Instagram hace bastante tiempo cuando lo conseguí ya no está solamente quedaba como solamente vendía uno yo creo que salió el día así que lástima que no esté porque podríais haberlo conseguido más personas que estuvierais interesadas pero bueno esto es pillar la oferta por casualidad y por suerte vaya y otro libro que conseguí gracias a que me lo regaló Christian porque si no no lo habría conseguido porque ya no me podía comprar más libros ese mes pues me lo regaló yo antes de ti de Jomoyes es un libro que tenía muchísimas ganas de leerlo sobre todo por la peli y todo el boom que le dieron pues me lo quería leer así que nada no sé si leeré Después de ti que es la continuación de este libro no sé si lo leeré o no yo creo que no pero bueno en fin nunca se sabe y en agosto conseguí un libro pues pequé porque pequé básicamente ya que llevaba muchísimo tiempo sin comprarme ningún libro entonces fui al Carrefour y la sección de libros pues me pudo y me llevé Deseo concedido de Megan Maxwell es de esta de la trilogía Las guerreras Maxwell en la primera parte y lo que no me gusta es que es muy fino o sea la solapa esto no tiene solapa ni nada lo que es esto es muy fino ya os digo se puede doblar con la mirada hablan muy bien de estos libros así que me he animado a comprarme la primera parte y espero leerlo este septiembre ya os contaré en el tibiar que grabe próximamente porque os tengo que contar todo lo que ha pasado en estos meses y bueno cuáles serán mis próximas lecturas porque todavía no me he organizado nada pues ya sabéis que gracias a Mari Carmen me llegó este libro que es la primera parte de una trilogía que se llama Inconscientes y ya le di las gracias bueno cuando subí el unboxing lo grabé pero vuelvo a darte las gracias porque me hizo muchísima ilusión y bueno esto lo valoro muchísimo 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 y muchísimas gracias de verdad porque no me lo merezco no me lo merezco y que me regalen estas cosas pues luego pasa lo que pasa que luego lloro y ay pues soy muy sensible y por último pues eso el libro de seis cuervos de Leif Bardugo de parte de la editorial Hidra me encanta su edición estoy enamorada de la portada de todo por dentro como es y ya os digo que este septiembre cae voy a leerlo y ya os contaré que me parece porque tengo mucho hype espero que no me decepcione que siempre ocurre lo mismo ¿no? en fin hasta aquí todos los libros que tenía que enseñaros y ahora os voy a enseñar los Funko Pops que llegan a mis estanterías en estos meses la verdad que este mes de agosto no ha llegado ninguno todos los que conseguí fue en julio dos de ellos son de Alice en el País de las Maravillas ya sabéis que me encantan ya había dos que tenía que conseguir sí o sí como podéis ver es súper cookie es me encanta el conejito es de mis favoritos y bueno luego está el gatito el gato chisero no sé cómo se pronuncia exactamente ya sabéis que mi inglés es muy malo no me lo tengáis en cuenta y nada estos dos me encantan son muy muy bonitos de todos estos Funkos que tengo de Alice en el País de las Maravillas me falta el Funko Pop de Alice era la más importante pero es que no sé no me gustan mucho los Funko Pops que hay de ella la verdad por eso no me he hecho todavía con ella pero prontito tendré que conseguirla digo yo y por último los dos que llegaron a mis estanterías fueron los de Pocahontas es que de verdad en Pocahontas me encantan mis pelis de Disney favoritas junto con la de Brave me encantan las dos y tendría que hacerme con ellos y por si me lo vais a preguntar todos los Funko Pops los consigo a través de Amazon vale porque hay veces que me lo preguntáis y son de Amazon y nada Hachi y yo que estamos con un calor que no nos morimos nos vamos a despedir porque ya ya es hora el pobre está conmigo ahí tumbado porque es que está muertito o sea lo está pasando mi mal y si te depilamos si te esquilamos ¿qué opinas? ¿qué opinas? raro que no te quieras bajar venga va bajar así que nada os voy a dejar todas mis redes sociales en la cajita de información como siempre y nada que muchísimas gracias por estar ahí por verme por todos vuestros comentarios que me encanta leeros y contestaros sobre todo obviamente siempre os lo digo pero me da igual me da igual ser repetitiva que os os quiero mucho y que nada que gracias por suscribiros por verme todas esas cosas y nos vemos en un próximo vídeo un besazo adiós Chau